Bueno, ya sabemos que es la hoja que hemos conversado al respecto, que es un órgano vegetativo dedicado principalmente, o cuyo objetivo fundamental o función principal es la realización de la fotosíntesis y la transpiración. En el caso de la tecnología, es el órgano vegetativo de la planta que nos va a permitir, o que nos va a ayudar a hacer el reconocimiento de las especies, porque es un carácter dominante, digamos así, en la genética de las plantas, cuya forma, cuyo tamaño, cuya textura, cuya presentación, va a ser similar en todo el ciclo de la vida del árbol y de las especies en su conjunto. Son patrones de forma que no cambian. Quizás podría cambiar por situaciones de ubicación de la planta, por las condiciones o el medio ambiente donde se desarrollan, podrían sufrir ligeros cambios en tamaño probablemente, en tamaño o quizás en color por las deficiencias de algunos nutrientes. Pero en la forma va a mantener el patrón de crecimiento característico de la especie. Eso hay que tener bastante en cuenta para poder considerar a este elemento como una parte importante de la planta que nos va a permitir hacer el reconocimiento de la especie. No nos olvidemos que estas características denrológicas de las plantas son unas pistas que nosotros tenemos que ir siguiendo para poder reconocer al individuo o al ejemplar que estamos estudiando. Vamos a ir analizándolo, revisándolo, observándolo en todas las partes del árbol con tal de identificarlo, con tal de conocerlo. De eso se trata de las observaciones y la clasificación de los distintos órganos de una planta para poder hacer el trabajo de reconocimiento. Hay veces cuando hablamos de la forma de la hoja, muchas veces nos mareamos un tanto con todas las terminologías porque no estamos todavía acostumbrados a utilizar los nombres de las partes que tienen estas estructuras, tanto vegetativas como reproductivas. Por eso es necesario que tratemos de familiarizar de las plantas. Ayer, por ejemplo, cuando hablábamos de las partes de una hoja compuesta, yo dudaba si realmente me estaban entendiendo o no me estaban entendiendo. Y de ahí viene mi preocupación para poder detenernos un poco más, hacer un poco más lento la secuencia de las clases con la finalidad de que todos estemos entendiendo y reconociendo lo que estamos comentando. Entonces, esta es una hoja típica. Lo que vemos en la figura es una hoja característica. Cuando nosotros hablamos de hoja, inmediatamente a nuestra mente nos va a venir una imagen como esta. Por eso les digo que es una hoja típica, es una hoja que está en nuestra mente, desde que somos pequeños. Pero lo que mostramos aquí es una hoja simple. Pero estas mismas características también lo tiene una hoja compuesta. ¿Cómo reconocemos una hoja? Y eso es en cualquier lugar y en cualquier momento. Lo que ustedes tienen que hacer principalmente es ubicar la yema axilar, les decía. Esta yema axilar que nosotros lo mostramos acá, que está con la flechita, esa es la yema o es la parte de la planta que se encuentra entre el pesiolo, entre la base del pesiolo, la que está sujeta con la ramita o con el tallo de la planta. Vamos a ver que en esa axila va a haber una pequeña protuberancia. Esta protuberancia nosotros la denominamos yema. Esta yema va a dar lugar a otras ramas o también puede dar lugar a los órganos florales. A partir de esa yema pueden nacer las ramitas que nos van a dar lugar a la inflorescencia de la planta. Entonces, cuando nosotros observamos esa yema, significa que esa es una hoja. Claro, puede ser simple, pero también puede ser compuesta. Entonces, si no encontramos esta yema axilar, significa que tenemos que seguir bajando. Tenemos que seguir bajando hasta ubicarlo. Porque en algún momento esto puede ser también un foliolo, o puede ser parte de una hoja compuesta. ¿Cierto? Pero como acá vemos, la yema axilar significa que nos está mostrando una hoja. Y en este caso es una hoja simple. Lo mismo va a presentarse en las hojas compuestas. En las hojas compuestas tenemos que ubicar esta yema axilar. A partir de esta ya podemos decir, esta es una hoja. En la parte basal inferior del pesiolo, una vaina. Esta vaina, pues, acá podemos encontrar una pequeña estructura laminar, o como una escama, que puede estar recubriendo el pesiolo en la unión con el tallo o con la rama. Eso lo denominamos vaina. Es como una escama o como una hoja modificada que lo está cubriendo. O también puede ser algo imperceptible. No se lo puede observar. Entonces, esa es otra parte que tenemos aquí. En algunas especies, en algunas especies vamos a ver que la forma que tiene la vaina va a ser muy característico, que también nos va a aproximar o acerca al reconocimiento de determinadas especies. Luego tenemos el pesiolo, tenemos el pesiolo, que es la estructura que va a unir la rama con la base de la hoja. No se encuentra un elemento que me vive. Esto es el pesiolo. Es el pesiolo. En algunas especies, este pesiolo, quizás no, o va a ser muy pequeño, o no va a estar presente. No siempre vamos a encontrar el pesiolo. Cuando no encontramos el pesiolo, es una hoja, sé si no es una hoja que no va a tener pesiolo. También va a haber subpesioladas. Las subpesioladas son aquellas especies que tienen los pesiolos muy cortos. No son muy prolongados. Entonces, a eso lo denominamos subpesiolados. Tenemos la base de la hoja. Tenemos el borde. Por ejemplo, este borde que nos muestra la figura es un borde. ¿Qué borde? ¿Acerrado? Acerrado, ¿no es cierto? Porque presenta como unas aristas agudas, como una sierra de disco. Entonces, tiene un borde aserrado. También es característico de muchas especies estas formas. Puede haber formas dentadas, grenadas, o quizás sea borde entero, que no tenga ninguna de estas aristas. También hemos visto que tenemos un as y un embés. ¿No es cierto? El as, el que está mostrándole, el que muestra la cara y el embés es la parte de la hoja que nosotros no lo estamos observando y que generalmente está orientado hacia el suelo. El lápice. El lápice es importante. Hemos visto ya la clasificación de hojas por el lápice. Entonces, el lápice es el extremo superior, digamos, de la hoja. Se encuentran en el lado opuesto a la base. Entonces, tanto la base como el lápice nos van a dar diferentes formas que van a estar categorizados o clasificados para el reconocimiento de plantas. Y también tenemos las nervaduras, las nervaduras primarias, las secundarias y también hay otras nervaduras de segundo orden. Entonces, por la forma de la nervadura, ¿qué nervadura sería? ¿Qué nervadura tiene esta hoja? La mítica. ¿La reticular? No. Las reticuladas. Las reticuladas. Porque hay una nervadura principal que nace en la base y hay secundarias y las secundarias incluso van a dar origen a otras nervaduras que se van a agrupar hacia los bordes. Inclusive vamos a ver nervaduras anastomasadas hacia el borde, que se juntan, que forman una red hacia el borde. Entonces, estas son las partes de una hoja. En una hoja compuesta vamos a encontrar lo mismo, solo que en una hoja compuesta van a estar prácticamente mucho más subdivididas. A mayor subdivisión vamos a encontrar ya otras denominaciones, pero eso lo vamos a dejar para las siguientes figuras para no confundirnos. Bueno, ya hemos visto las clases de hojas por su presencia en la planta en algún momento de la vida del árbol. ¿No es cierto? Hemos visto hojas embrionales, juveniles, primordiales, vegetativas, superiores y las florales. ¿Qué nos interesa a nosotros aquí? Nos interesan las hojas vegetativas o nomófilos, porque diríamos que esas son las hojas ya maduras, las hojas maduras que ya nos van a mostrar la expresión, la forma definitiva de esa característica vegetativa de la planta. El resto como información no puede ser. En algún momento quizás si tenemos una gran capacidad de hacer observaciones, podríamos de repente reconocer plantas o árboles desde el momento de la germinación, como en el caso de los pinos y de los eucaliptos. Pero en el caso de los pinos y los eucaliptos que nosotros lo conocemos porque hemos visto su propagación en el vivero, yo les aseguro que no vamos a poder diferenciar con exactitud una plántula de pinos eutostrobus, uno de gregui, uno de pátula, uno de radiata, porque van a ser muy similares en sus primeros estadios de vida. Cuando germinan son muy parecidos. Puede variar en la textura de las hojas cotiledonias o en la color o en el tamaño. Entonces, ahí es mucho más complicado. Entonces, ahí solamente vamos a llegar a decir, bueno, son pinos, nos quedaríamos en el género, pero no estaríamos llegando a las especies. En las hojas juveniles hay especies que sí, te dan unas diferencias muy marcadas, como el caso del eucalipto. A un eucalipto tú lo puedes reconocer por sus hojas juveniles y por sus hojas adultas. Entonces, esos son caracteres especiales que se presentan no en todas las especies, sino en algunas. Por ejemplo, si hablamos de polilepis, la hoja del polilepis, desde que son plantas pequeñas, plantas juveniles hasta plantas adultas, las hojas van a tener la misma forma, la misma constitución, la misma textura. No va a haber mayores cambios, lo mismo va a suceder con el coli. Quizás con el coli en la etapa de vivero vamos a ver hojas mucho más grandes, una textura más suave, no tan coreácea como cuando ya son adultos, pero son algunas diferencias no muy marcadas. Entonces, ¿cuál es lo que nos va a servir con mayor importancia para hacer nuestro reconocimiento de árboles? Van a ser los nomófilos, que también lo conocemos como hojas vegetativas, o podríamos también recordarlo como hojas maduras. Bueno, esto vamos a pasarlo rápidamente, quizás recordando que hay los tipos de germinación, una germinación epigia y una germinación hipogia. Ese tipo de germinación también nos puede ayudar a aproximarnos al reconocimiento de una planta. Por ejemplo, todas las leguminosas en un 100% nos van a ofrecer una germinación. ¿Qué germinación? Las leguminosas. Hablemos del frijol, por ejemplo, que ustedes conocen. Hablemos del tarwi. O sea, en su totalidad, todas las leguminosas nos van a ofrecer una germinación epigia, con los cotiledones hacia afuera. Esa es una característica de las leguminosas que es uno de los grupos más grandes que tenemos a nivel mundial. Acá se hablaban las hojas juveniles, las hojas primordiales o catáfilos propias de algunas especies. Estas son las hojas que a nosotros nos interesa. Las hojas vegetativas o nomófilos. Con ambas expresiones lo pueden encontrar en la literatura. Las hojas superiores e hipzófilos, en algún momento lo vamos a ver, que son las hojas modificadas, las hojas que se modifican para dar los órganos florales de las plantas. Conjuntamente con las hojas, con los antófilos. Uno nos van a dar las brácteas, que son las que recubren la parte de la inflorescencia, la parte de los sépalos, y la otra, lo que son los pétalos. Pero en realidad se dice que una flor es una rama truncada en su crecimiento para generar los órganos reproductivos y las semillas o antófilos de la planta. Esa es una definición de una flor. Entonces, cuando pensamos en una flor, definitivamente tenemos que pensar en las partes de esa flor son hojas que se han modificado. Eso lo vas a ver en la clase cuando veamos el tema de las flores. Habíamos indicado que tenemos dos tipos de hojas. Y así lo vamos a, en cualquier literatura van a encontrar las hojas simples y las hojas compuestas. Pero aquí hay que observar de que todo lo que estamos estudiando, la clasificación por borde, por ápice, por la base, etc., aplica para estos dos tipos de hojas, para las hojas simples y para las hojas compuestas. Justamente aquí se está remarcando lo que decíamos, ¿no? En esta definición. En última instancia, la definición de una hoja, cualquiera sea el tipo, puede ser siempre compuesta, puede alcanzarse por la presencia de la yema axilar. Siempre que queramos determinar si es una hoja simple o una hoja compuesta, lo primero que tenemos que hacer es buscar la yema axilar. Si encontramos la yema axilar, a partir de esa yema axilar es una hoja. Si vemos que solamente tiene un folio, es una hoja simple. Pero si vemos que contiene varios foliolos o varios foliolulos, entonces ya estamos hablando de una hoja compuesta. Aquí tenemos la clasificación de las hojas simples por su forma. Esto hay que tratar de ir reconociéndolos, ir acostumbrándonos a reconocerlos, identificarlos por la forma. Habíamos indicado que hay un grupo que pertenece a las formas alargadas, donde la longitud de la hoja entre la base y el lápice va a ser mayor que al ancho medido a la parte media del limbo de la hoja. Entonces vamos a ver que vamos a encontrar desde las hojas lineales, inclusive desde las hojas articulares, como en alguna clase hemos estado comentando, que son muy delgadas hasta las que ya son prácticamente casi llegando a ser redondas en su conjunto. Pero no son redondas, porque si llegaran a ser redondas ya pasarían a la otra clasificación. Las formas elípticas son aquellas cuya mayor anchura se ubica al centro del limbo foliar. Un poco se van a ir aproximando, van a tener una forma de rombo, un romboidal. Entonces, esa característica o esa forma geométrica nos representan a las flores, perdón, a las hojas de forma elíptica. Y también van a estar, al final van a ir tendiendo hacia las hojas circulares. Las formas ovadas son las que en la parte de la base van a tener una mayor anchura y van a ser más agudas en el lápiz, en el lápiz de las hojas. Esto vamos a, me parece que esta es una de las formas que vamos a encontrarlo con cierta frecuencia en las plantas. Las formas ovobadas es lo contrario, agudos en la base o más agudos en la base y con mayor anchura en el lápiz de las hojas. Entonces, a todo este grupo se le conoce como las espatuladas, porque nos dan una apariencia de ser unas espátulas, entonces también son reconocibles. No vamos a encontrar muchas especies frecuentes de estas formas, a no ser que nos encontremos en la zona de selva, donde ahí sí podremos encontrar una gran variedad de formas, formas, colores, tamaños, texturas. Aquí estamos, aquí he cambiado algunas cosas de la presentación anterior. Esto ya también lo he subido nuevamente al aula virtual un poco para poder uniformizar los criterios. Entonces, las formas más comunes en nuestras observaciones son, como indica la figura 1, la acicular, fundamentalmente en los pinos. Ahora, cuando hablamos, acá no se confundan, en la parte 1 dice acicular con forma de aguja, en los pinos, el género pino, en los cedros, pero no es en, no es en el género cedrela que nosotros tenemos en la selva. Este es el género cedrus, ¿ya? El cedrus es un género que corresponde a especies de zonas un poco más septentrionales, de zonas templadas, ya que van a tener unas hojas también aciculares, los cedrus. No se confundan, por favor. Lo que nosotros tenemos son cedrelas, ¿no? Y la cedrela tiene hoja compuesta. La lineal, que son hojas, hojas largas, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar aquí de, son hojas alargadas, podríamos hablar del sálix, por ejemplo, de los sauces, ¿no? Seguramente, los que conocen han visto, por ejemplo, el sauce lloro, tiene esa forma de unas hojas largas, ¿no es cierto? Largas y estrechas, no son, creo, tienen casi una misma anchura en todo el limbo. Tenemos la lanceolada, esto es fácil de reconocer porque se aparecen a la punta de una lanza. Las oblongas, sus extremos son obtusos y sus bordes paralelos. Cuando decimos bordes obtusos, nos estamos refiriendo a que casi no van a presentar ángulos, ¿no? Si no van a ser, o que no van a tener punta, si no van a ser redondeados. Si se fijan en la fibra 4, van a ver que tanto el lápice como el borde son redondeados. Elíptica, semejante a la oblonga, pero con los bordes, pero los bordes son curvos. Es la elíptica. Entonces, como el laurel, por ejemplo, el laurus nobilis, el que sí podemos observarlo acá en nuestros bosques. La ovada con forma de huevo con la base ancha. Bueno, tiene esa forma que conocemos, la ovobada invertido al caso anterior. La parte ancha se encuentra en el lápice, la lámina, y la orbicular con contorno circular o redondeado. Acá ponen como ejemplo las hojas juveniles de eucalipto. No sé si ustedes han visto el eucalipto nitens. El eucalipto nitens tiene una hoja muy parecida a la figura número ocho, pero no solamente en su estadio juvenil, sino también en su estadio adulto. Aquí tenemos la nueve, que es la reniforme con una forma de riñón, la orbicular peltada, la orbicular peltada cuya lámina circular o casi así con el pesiolo inserto en el centro. Esto mayormente lo vamos a observar de repente en algunas plantas ornamentales, como el geranio. No sé si se conoce el geranio. Va a tener el pesiolo casi al centro, casi van a la forma en paragüitas, pero en realidad el geranio no está cerca del centro, sino que es por la base de la hoja que es un poco un reniforme muy extremo, digamos. Deltoide en forma de un triángulo característico de los álamos. En todos los álamos vamos a encontrar esta forma. El álamo negro, el álamo blanco, van a tener esa forma de forma triangular, deltoides. Las falcadas en forma de hoja. Esto es clásico en el eucalipto adulto. Van a tener esa forma como una hoja, como la figura 13. Y la en sí forma y con forma de espada. Con forma de espada. Por el porte del limbo tenemos visto que es importante. Cuando es revoluto va a ser casi como va a tener una forma de estar, de ser enrolado hacia adentro, hacia el embés entero. Cuando no va a tener ningún tipo de formaciones en el borde. Va a ser limpio. El repanado o ligeramente ondulado. También va a ser en algunas especies de características en la selva. El sinuado va a ser similar al anterior pero si no va a ser mucho más fuerte. Va a ser un anotorio más. El dentado va a tener dientes obtusos en este es casi un un poco acercándonos a los posaristas tan tan maravillosos como hemos visto en las hojas donde es notorio que se se asemeja al cierre a los dientes de una sierra disco. El dentado también. En el dentado no vamos a ver esas aristas no vamos a ver los ángulos muy pronunciados. No sé si ustedes han visto algo hay algunas sierras algunas sierras que se utilizan para la cerrada de la madera tienen también un doble tienen dientes con doble acerrado para facilitar la entrada del diente a la madera. Esto es para especies muy duras. Entonces estas formas doble cierre o doble arista que tenemos acá una de las entradas hacia el interior del limbo. El doble clínico similar pero ya sin los ángulos un poco más tendiendo al ondulado. El lobado dividido en lóbulos separados por sinusidades redondeada que se extiende desde la tercera parte hasta la mitad de cada semilimbo. Acá yo quiero que presten atención en el lobado y en el partido. En estas dos figuras estas son las modificaciones que se van generando en las plantas en todo su proceso evolutivo. Estas formas que probablemente puede ser primero lobado y luego partido que lógicamente no significa que la hoja está partida en su totalidad no está llegando exactamente al centro de la nervadura pero ya son tendencias para que se vayan a partir de esto formando las hojas compuestas. Entonces esas entradas que se ven en algunas plantas hacia el interior del limbo muy cerca a la nervadura nos permiten inferir de que han sido adaptaciones que han sufrido a las especies para poder mejorar de repente su capacidad de fotosíntesis en algunos lugares muy específicos o en ambientes muy específicos. Entonces son características de algunas plantas el lobado y el partido cuando el limbo muestra entradas mucho más pronunciadas hacia el interior de las nervaduras. Ahí tenemos otro que es el hendido el cual está dividido por lóbulos separados por sinusidades estrechas o agudos que se extienden más allá de la mitad del semilimbo pero es un poco menos que el partido. El partido en una hoja simple la forma que nosotros conocemos como partido es el más extremo cuyas entradas hacia el limbo son marcadamente superiores. En este caso vamos a ver la clasificación de las hojas siempre por su lápice. Es importante también poder ir familiarizándonos con las formas del lápice para poder describirlos en nuestra monografía. En este caso vamos a tener las hojas acuminadas definiendo a las programaciones en el lápice de la hoja para dar forma a una punta o a un ángulo bastante agudo acuminado con un punto largamente atenuado. Un ápice agudo nos va a formar un ángulo menor de 90 grados sin un punto atenuado. Cuando hablamos sin un punto atenuado nos estamos refiriendo a que no va a tener esa prolongación. Si se fija en la figura esa esa punta que se forma en el ápice va a ser mucho más pronunciado más alargado en el caso de un ápice agudo no va a tener esa prolongación sino va a ser mucho más corta. Vamos a tener los ápices cuspidados que terminan en un punto abusado y rígido. Esto es mucho más notorio. La hoja se está formando tiende a cerrarse pero en un punto se extiende y forma una prolongación un tanto aguda. Tenemos las formas emarginadas las formas emarginadas son cuando el ápice recorre hacia el interior del limbo es un poco como absorbido digamos por el limbo entonces va a tener esa forma que vemos en la figura de el emarginado el mucronado es una forma característica una forma más común digamos en las hojas generalmente lo vamos a ver de esa forma el redondeado cuando no presenta una punta sino que va a tener una figura redonda circular el retuso va a ser parecido al mucronado pero no va a tener esa profundidad ese ingreso hacia el limbo en una forma tan marcada como lo tiene el emarginado y el truncado cuando no va a lograr formar de repente ningún ángulo en el lápice de la hoja es como si estuviera abruptamente cortado en dirección transversal formando un ángulo de aproximadamente 180 grados no lo vayan a confundir con el redondeado en el redondeado por ejemplo tampoco vamos a encontrar un ápice con algún ángulo es redondeado completamente el truncado es como una hoja que no va a lograr definir una forma sino el crecimiento hacia el lápice vamos a encontrar como cortado en la figura casi no se expresa como si hubiera es un corte digamos que el borde de la hoja tiene una apariencia de crecimiento normal pero en algún momento esto se va a cortar abruptamente va a ser como una parte plana que vamos a tener en la parte del lápice no redondeado sino un poco más plano por su base igual vamos a encontrar bases agudas donde digamos que va a ser como una punta la cuneada cuneada en forma de una cuña la auriculada como un par de como unas extremidades en forma de orejas como unas aletitas en forma de orejas en la parte basal de la hoja la cordada en forma de corazón la astada como el de el de una lanza ¿no? el de una lanza o un asta en la base la asimétrica cuando el borde de ambos lados de ambos extremos o de ambas márgenes de las nervaduras no nacen en un mismo punto sino nacen en puntos diferentes la redondeada es similarmente que en el caso del lápice que no van a formar ningún ángulo sino van a tener un crecimiento circular la reiniforme en forma de un de un riñón las agitadas igual este en forma de una flecha ¿no? con unos lóbulos pero unos lóbulos no tan marcados como en el caso de las auriculadas y las truncadas que en la base no va a tener una forma redondeada sino va a ser una forma cortada más en digamos con un ángulo más recto ¿no? de 180 grados como decíamos en el caso de los ápices entonces por la base también podemos nosotros ir reconociendo las especies por el lápice y por la base de las hojas es característico en algunas plantas en el tema de la venación decimos que conocemos las paralelinervadas y las reticuladas ¿no? las paralelinervadas generalmente en las monocotiledonias ¿no? y las reticuladas frecuentemente en las dicotiledonias dentro de las reticuladas vamos a ver las pignadas o pigninervadas y las palmeadas o palmatinervadas acá lo vamos a ver mejor lo más lo más resaltante vamos a encontrar en las reticuladas porque las paralelinervadas va a ser muy fácil de identificarlo porque todas las nervaduras van a recorrer desde la base hasta el lápice en una misma dirección ¿no? de forma paralela en el caso de las reticuladas vamos a observar que la distribución de las nervaduras va a formar diferentes formas de redes digamos que van a encontrarse en el limbo entonces aquí vamos a encontrar las pignin van a tener una nervadura principal una nervadura principal que van a ser en la base de la hoja y va a recorrer hasta alcanzar el lápice de la hoja en esa trayectoria de crecimiento se van a ir generando nervaduras secundarias y nervaduras de tercer orden ahora esas nervaduras que nacen a partir de la nervadura primaria también van a tener diferente distribución diferente forma entonces esas formas de crecimiento de la nervadura también nos va a dar lugar a ciertas clasificaciones y en muchas especies por la forma como se distribuyen nos van a también acercar a unas determinadas especies porque hay especies que son que tienen la forma de crecimiento de las nervaduras o la presentación de las nervaduras muy marcadas que nos van a ayudar a su reconocimiento en las palmas en las palmas en las palmas en las palmas vamos a ver que desde la base de la desde la base de la hoja van a nacer no una nervadura principal sino van a haber varias entonces ese crecimiento de esas nervaduras primarias nos va a dar lugar a que la hoja nos muestre una forma de una palma como una mano digamos por eso lo denomeno es palmati nervada en el caso de las palmati nervadas es una sola una sola nervadura en las palmati nervadas son varias nervaduras principales o primarias este aspecto que hemos estado conversando ayer la clasificación de las hojas siempre por su superficie y consistencia bueno acá indicamos que tanto en la parte del haz y del embés de la hoja se pueden presentar algunas estructuras que nos pueden caracterizar a la especie como ejemplo podríamos poner en el caso de la queño que en el haz o la parte visible de la hoja la hoja que se muestra va a ser labra es decir una hoja limpia pero en el embés de la hoja vamos a encontrar pubesencia en el caso del colle en el haz vamos a encontrar un poco de probablemente vamos a encontrar cierta pubesencia pero no muy marcado pero en el embés vamos a observar pulverulencia y también pubesencia entonces hay especies que van a tener estas características y en la selva también vamos a encontrar especies glabras y también especies que van a tener en sus estructuras foliares algunas estructuras superficiales que los van a ir caracterizando entonces eso es lo que tenemos que observar y lo que tenemos que ir anotando hagamos definido dentro de las formaciones pilíferas yo siempre hablo más que de pilíferas siempre lo reconozco como pubesencia encontramos a las pubesentes hojas pubesentes que en el limbo podemos encontrar en forma de unos pelos finos blandos y cortos que pueden estar recubriendo totalmente a la hoja esto se presenta generalmente por las condiciones en donde crece la planta son adaptaciones que se han generado para poder desarrollarse de forma adecuada la bellosa son pelos suaves largos y rectos la tormentosa son pelos rizados embarañados y lanosos como alguien nos ponía un ejemplo de las hojas suculentas y también podríamos ver que generalmente esto se va a presentar en las cactáceas en las cactáceas sí es mucho más marcado es marcado en muchas de ellas generalmente en las en las que tenemos de de adorno de colección y eso es lo que da es justamente esa característica y las escabrosas que muestran pelos cortos erizados y rígidos hablaba por ejemplo de las de las ortigas Lizette si querías participar profesor en el caso de las cactáceas por ejemplo esas velocidades que presentan son una adaptación para evitar la pérdida de agua por ejemplo debido a que ellos siempre se desarrollan en un ambiente salido sí precisamente en las cactáceas en las cactáceas no encontramos por ejemplo nosotros no encontramos hojas encontramos el tallo y las hojas son hojas modificadas no son las espinas no es cierto las espinas son las hojas modificadas que es justamente la adaptación para poder sobrevivir en climas áridos si tuvieran hojas estas hojas cumplirían la función de de transpiración y la planta podría perder pues este el agua sí aquí en la zona en la zona saltoandina encontramos algunas cactáceas en los cerros cactáceas que que tienen este estas espinas en forma de de lana en forma de lana o en forma de de pelo está totalmente recubierto entonces son también adaptaciones para poder protegerlas de las condiciones ambientales muy frías marcadamente frías pero lo que nosotros más vamos a ver en las especies forestales al fin de cuentas va a ser las pudecentes las pudecentes y probablemente las escabrosas como el caso de las ortigas en selva recuerdo que cuando caminábamos por ejemplo en el monte sentías un ardor en el brazo y era porque solamente había rozado unas hojas de algunas plantas urticáceas las urticáceas son las que tienen este tipo de pelos estas estructuras superficiales en las plantas la filotaxis es otro aspecto importante que nos va a permitir reconocer a las plantas por la disposición que muestran sus hojas en el crecimiento de una rama este tipo de crecimiento va a ser constante para muchas plantas entonces dentro de la filotaxis podemos encontrar tres tipos básicos la alterna cuando las hojas crecen a lo largo de la rama van a crecer en forma alternada de un nudo va a crecer una sola hoja y la siguiente hoja va a nacer en un nudo superior y así sucesivamente este crecimiento puede ser en una misma dirección de la rama o también puede ser en forma de espiral de forma alternada estas hojitas pueden ir creciendo dando vuelta o rodeando la rama o pueden crecer en una sola dirección cuando crecen en una sola dirección se llaman disticas y cuando crecen en forma alternada rodeando al eje de la ramita podemos decir lo que son espirales tenemos otra forma de filotaxis que es opuesta para que puedan rápidamente familiarizarse con el término como ejemplo las hojas juveniles del eucalipto crecen son césiles césiles no tienen besiolo están directamente sentados en la ramita y crecen de forma opuesta nacen dos hojitas opuestas una en el sentido contrario de la otra y la otra forma de filotaxis es la verticilada cuando ya pueden crecer más de más de tres hojas en un mismo nudo aquí habían algunos ejemplos que hemos estado mostrando ayer por ejemplo es el caimitilo es una pautería esta pautería tiene hojas simples como podemos observar en las fotografías vamos a ver que tienen la yema axilar y a partir de la yema axilar recién nacen las hojas son hojas simples alternas conocemos alternas estamos hablando ya de su filotaxis en sí entonces vamos a ver que no van a nacer dos hojas en un mismo nudo sino van a nacer en nudos diferentes a lo largo de la ramita o del tallo son subverticiladas bueno esto en algunos casos se podría observar de repente que van a formar verticilios en algunos casos vamos a ver que la agrupación de hojas en los puntos extremos de las ramitas nos van a dar esa apariencia de que fueran verticiladas pero en realidad no son verticiladas sino tienen esa forma por lo denominamos subverticiladas porque bien claro dicen acá que son hojas alternas si son alternas no pueden ser verticiladas pero nos dan esa apariencia por la formación que tienen hacia el final de la rama de ser hojas subverticiladas la forma del limbo elíptica tiene esa forma un tanto romboide con mayor ensanchamiento en la parte central de la hoja un ápice agudo es decir que termina en una punta una base obtusa una base obtusa nervadura reticulada pesiolo césil yema foliar color verde consistencia del limbo coreas a ver este ¿por qué decimos pesiolo césil? a ver quiero una participación ¿por qué me indican que en la fotografía el pesiolo es césil? porque es corto ¿no? ¿qué más? este si nos damos cuenta aquí aquí me parece que la información está mal porque césil significa cuando la hoja está sentada cuando no tiene pesiolo y aquí tiene pesiolo entonces por ejemplo este ejemplo lo extraje yo de una literatura yo lo que veo aquí es que tiene pesiolo entonces aquí también vemos otra hoja con pesiolo todas las hojitas tienen pesiolo y por consiguiente no pueden ser césiles entonces por ahí parece que hay un error probablemente de digitación entonces no podemos nosotros siempre ceñirnos a lo que estamos observando ahora cuando dice por ejemplo base obtusa y ustedes ven la base obtusa ¿qué tipo de base pueden observar aquí? aguda ¿no es cierto? podría ser aguda porque se va cerrando en un ángulo agudo y cuando vemos el lápice de esta hojita podríamos para mí por ejemplo eso podría ser acuminado ¿no? porque se va cerrando o cuspidado ¿no es cierto? porque se va cerrando y forma un pequeño una pequeña prolongación entonces este esas son esos son los ejercicios que tenemos que estar haciendo para poder ir familiarizándonos y poder utilizar rápidamente las terminologías cuando vamos al reconocimiento de hojas pero me parece que no está tal como indica acá en la descripción a ver revísenlo por favor eso y a mí me dan algunas ideas en la próxima clase aquí tenemos otra hoja de Hura Crepitans ahora si ustedes observan es mucho más sencillo hacer una una descripción de partes de una planta que ha sido ya tratada con una prensa botánica como en este caso me parece que ya tuvo cierto tratamiento con una prensa botánica incluso está con sus códigos probablemente ha sido una muestra que ha llegado del campo en prensa botánica y estaba ya para su para el armado ya ¿no? en la lámina que le corresponde cuando vemos este tipo de fotografías es un poco más difícil de poder determinar sus formas entonces acá nos indica que son hojas simples bueno eso sí se observa se observa que son hojas simples ahí está parte de las ramitas en crecimiento alternas aunque aquí no se observa no sé si están viendo aquí en esta figura cuando dice alternas yo entiendo que alternas pareciera que dos hojas estuvieran saliendo de un mismo nudo podían ser opuestas ¿cierto? podían ser opuestas entonces en la fotografía no lo podemos ver exactamente tendríamos que verlo de repente en una muestra luego nos dicen dispuestas en espiral esto es cuando el crecimiento de las hojas tiene que ser rodeando progresivamente la rama en espiral agrupadas mayormente en los extremos de las ramitas eso es muy característico en las plantas en la selva porque ese crecimiento hacia el borde de las ramas es porque están buscando o están tratando de alcanzar la luz del sol por eso es importante bueno acá nos muestra de tamaños han hecho mediciones nosotros no podemos asegurar que tienen esos tamaños porque no hay ningún punto de referencia que nos indique que nos permite estimar acorazonadas aquí podríamos de repente que tienen forma de un corazón denticuladas o cerradas ahora si observamos el borde que tampoco está muy claro tampoco podríamos determinarlo en este momento si son denticuladas o cerradas el lápice agudo obtuso o acuminado obtuso o acuminado agudo no parece tan agudo no parece acuminado la base acordada provista de dos glándulas en la inserción del pesiolo que tampoco lo podemos observar en este momento aquí tenemos una familia de las moráceas una especie próximo que tiene hojas simples alternas con estípula cónica terminal hojas simples probablemente aquí en las axilas debe estar la yema la yema axilar estípula cónica en realidad no hemos visto ese tema de las estípulas pero las estípulas son unas partes de la hoja que nacen que nacen en la base en la unión entre el pesiolo y la rama hay como unas prolongaciones en forma de en forma de en diferentes formas pueden tener formas cónicas pueden tener formas circulares etc son como unas pequeñas prolongaciones digamos así de la vaina de la planta a eso lo llamamos estípulas con cicatrices enteras ápice abruptamente culminado combinación bochinodroma cuando hablamos de venación bochinodroma si se fijan en el extremo del limbo vamos a ver de que las nervaduras secundarias tienen una conexión como que todas estuvieran conectadas por otra nervadura que nace en el borde del limbo a eso lo denominamos venación bochinodroma ingeniero una pregunta si la descripción es del embezo del anterior ejemplo esto es del embez es clarísimo que es el embez y que bueno que preguntes porque generalmente en el en el en el no se va a mostrar mucho la la nervadura en muchas especies en el embez es donde se marca mejor la la distribución de los de las nervaduras como en este caso son más marcados son más notorios más visibles incluso cuando le pasas la yema de los dedos vas a encontrar que tiene una textura gruesa como estábamos observando en la clase de ayer bueno las hojas compuestas hay que utilizar las mismas terminologías que para las hojas simples ya este no hay mucha variación solamente que vamos a ver las pignati compuestas y las bipignati compuestas las pignati compuestas la que va a estar formada por foliolos no pero que si si seguimos subdividiendo ya nos van a dar las bipignati compuestas ya no va a estar formada por foliolos sino va a estar formada por folio por foliololos lo mismo también con las hojas palmati compuestas va a estar formada por foliolos y este a su vez podrían estar formados por foliololos si es que tuvieran un raquiz más no va a estar formada por foliolos Gracias.